La música volvió a llenar de sensaciones el auditorio al aire libre de San Luis en de Buñol durante la celebración del espectacular y esperado concierto mano a mano, inaugurado en esta edición de 2008 por la Sociedad Musical, la Artística de Buñol, bajo la batuta de Henry Adams. Durante el receso y tras dos sonoras ovaciones a músicos, directores y compositores, el edil de cultura Francisco Carrascosa agradeció a las dos sociedades la participación en esta cita bandística. El Centro Instructivo Musical, la Armónica, dirigida por Fran de Ves, gustó sobremanera en la segunda mitad de un concierto impresionante que levantó de sus asientos a los espectadores y que despertó el interés de numerosos medios de comunicación. Al cierre de este magnífico concierto, todos y cada uno de los protagonistas de la noche desfilaron por el set de entrevistas ubicado justo a las puertas del auditorio. Con esto muy bien, que la primera hora ha resultado un exitazo para el auditorio a nivel público.